¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... El entrenamiento militar de la princesa Leonor. Así es mis estrellas, la Casa Real de España ha compartido fotografías tomadas durante los primeros entrenamientos de la princesa Leonor de 17 años de edad. El 17 de agosto regresó a la Academia General Militar de Zaragoza, centro de entrenamiento del ejército español. En los días siguientes, la princesa de Asturias se cortó el cabello, recibió su uniforme y tuvo que cumplir las normas de vida en el ejército. Los primeros entrenamientos no tardaron en comenzar. Las primeras semanas se consideran un periodo de prueba. Se trata de una fase de instrucción durante la cual se inculcan rudimentos militares a los reclutas. Se trata de evaluar y estimar las capacidades de cada persona. Al final de esta fase de instrucción, quienes continúan su formación reciben una boina roja llamada boina grancé. Durante el periodo de formación, los reclutas se entrenan en el campamento de San Gregorio, también situado en Zaragoza, Aragón. Deberán resistir diferentes pruebas físicas y mentales, pero también manejar diferentes armas. Durante estos días de entrenamiento intensivo, la princesa Leonor y sus compañeros realizaron caminatas, recorridos topográficos, entrenamiento de tiro con rifle y pistola, entrenamiento en pista de combate, todo en condiciones diurnas y nocturnas. Estos momentos de dificultad también permiten fortalecer la ayuda mutua y la camaradería entre los alumnos. Al final de este periodo de instrucción y de este campamento, los alumnos reciben su boina grancé. Este 19 de septiembre, la princesa Leonor y sus compañeros vivieron otra gran ceremonia, durante la cual recibieron su sable. El sable es un arma que se porta solamente en eventos ceremoniales. El título de Leonor es ahora Cadete Borbón Ortiz. El próximo gran paso tendrá lugar el 7 de octubre, cuando los cadetes presten juramento a la bandera. Entonces serán considerados oficialmente miembros del ejército. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!